La culpa es suya. Para las reformas que vienen, lo más probable es que veamos cómo en el debate de la reforma a la salud en la Cámara, no hubo análisis profundo de los alcances de cada reforma, sin un desfile de hambrientos negociando migajas de poder a cambio de aprobaciones. Columna de Diana Giraldo para Semana. No es común que Colombia al Congreso tenga un papel protagónico como está teniendo el actual. Tratándose de la entidad más desprestigiada del país, no es raro que algunos congresistas salten a los medios por cuenta, principalmente de escándalos. Pero lo que estamos viendo hoy es distinto. En el actual Congreso ha caído la responsabilidad de llevar el debate en las reformas profundas de nuestro sistema jurídico que quiere el actual gobierno en materias como la salud, las pensiones, el régimen laboral, el sistema educativo y la justicia. La reforma a la salud fue la primera a la que este gobierno debió hacerle frente. Iniciativa que ya superó su debate en Cámara e inicia en Senado. Y ya se anuncia la laboral y la pensional. Son reformas complejas cargadas de tecnicismos desconocidos para el ciudadano común, pero con profundo impacto en la vida de los colombianos que obligan análisis de expertos desde distintas ópticas. Pero contrasta la seriedad de los contenidos de estas reformas con la poca preparación que tienen muchos de los congresistas para asumir su debate. Lo que hemos visto en la Cámara de Representantes es un espectáculo en verdad deprimente. La poca seriedad del debate se debe sin duda a la superficialidad misma de quienes son congresistas. Empecemos por ejemplo con la representante de la Cámara por Antioquia, Susana Boreal, elegida por la lista cerrada del Pacto Histórico. No solo no tiene la más remota idea de dónde está parada, sino que ya es célebre por ni siquiera ir a trabajar. Durante este año, con corte a octubre, Susana Boreal, que en realidad se llama Susana Gómez Castaño, faltó a 14 de las 50 sesiones plenarias. Presentó incapacidades que suman 37 días y pidió permiso para ausentarse durante 12 días con el fin de asistir a eventos de toda índole, como por ejemplo el Congreso Hispanoamericano Autista, que se celebró en Guadalajara, México, en octubre. ¿Qué tenía que hacer allá? Para octubre, Boreal sumaba 49 días en los que no había puesto un pie en el Capitolio. Además, la Procuraduría General de la Nación le acaba de disputar cargos por haber nombrado dentro de su unidad legislativa de trabajo, UTL, a su pareja sentimental, Christian David Guzmán. Pero no es solo por este nombramiento que el Ministerio Público investiga a Boreal, o Gómez si prefiere obviar el nombre artístico. En el expediente de la Procuraduría, obra más de 10 testimonios de personas que trabajan con la representante que dan cuenta de sus constantes abusos, que van desde pedirles que le compren su almuerzo de su propio bolsillo, hasta obligarlos a hacer su trasteo, trabajarles fines de semana, o llevarla a casa a altas horas de la noche. Todos estos testimonios dejan ver a una representante que no solo no atiende las sesiones del Congreso, sino que ni ella ni los miembros de su UTL tienen la más remota idea de nada de lo que hacen. ¿Y pretenemos que estas personas sean quienes tengan los argumentos para debatir temas como reservas técnicas, unidad de pago por capitación, eliminación de las EPS o reestructuración de las ADRES? ¿O qué decir de otros como Isabel Zuleta, coincidencialmente también representantes del Pacto por Antioquia, cuya voz solo se escucha para atacar a los medios y justificar que ya no le parece que los congresistas ganen mucho? Como vociferaba cuando no era congresista, pues el sueldo no lo alcanza para sus necesidades. Pero para que no digan que la mediocridad es patrimonio del pasto histórico, está también Miguel Polopolo, representante del Centro Democrático por las Negritudes, que se supera a sí mismo cada en cada intervención en nivel de grosería y de bobada. Sus redes sociales están llenas de afirmaciones absurdas como llamar cloacas llenas de terroristas a la Universidad de Antioquia. Decir que hay que dar desplomo a los guerrilleros del M-19, puede advertir al presidente Petro que se aquieta o lo aquietamos. La lista es larguísima. Alex Flores, celebre por insultar policías borrachos en Cartagena, que desde este incidente solo publica sus progresos en el gimnasio y su meritorio éxito de llevar un año sin tomar, pero nada se sabe de iniciativas legislativas que impacten o de debates que merezcan mención. Esperamos que estas personas hagan debates técnicos sobre las reformas, que analicen el impacto en la productividad empresarial de la reforma laboral, o la proyección de sostenibilidad del régimen personal en las próximas décadas, o el incremento en las cifras de criminalidad con la reforma al sistema penitenciario. No, eso no pasará, porque no tienen el conocimiento técnico para hacerlo, y tampoco recurren a expertos que bien podrían estar en sus UTL, que prefirieron llenar de corbatas para pagar favores. Basta escuchar por ejemplo al representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón, ponente de la reforma a la salud, defender su articulado, para darse cuenta que no tiene la más remota idea de lo que se aprobó y discutió. Es lo obvio. La formación de Mondragón es de tecnólogo en Autotrónica del Sena, una formación que le permite resolver los problemas eléctricos de los carros y no las implicaciones de reformar todo el sistema de salud colombiano. Pero la culpa no es de ellos, la culpa es de todos los que votaron por ellos. Estos personajes llegaron allí con el voto ciudadano. Nadie más los puso en el Congreso sino los que votaron por ellos. La gran mayoría llegó por esos que, como seguidores de una religión, votaron por una lista cerrada sin detenerse un minuto a mirar quiénes la conformaban. Por eso ponen las reformas que vienen lo más probables que veamos, como en el debate de la reforma a la salud en la Cámara, no análisis profundo de los alcances de cada reforma, sino un desfile de hambrientos negociando migajas de poder a cambio de aprobaciones. No es su culpa, es de ustedes que lo eligieron.